Muy bien, queremos abordar el segundo tema de esta unidad. El segundo tema es analizar los elementos visuales y los datos de un escrito. ¿Cuáles son los elementos visuales? Yo creo que a estas alturas esto lo manejamos muy bien, porque lo hemos visto en repetidos temas con diferentes enfoques, de estudios, de ciencias, etc. ¿A qué le llamamos lenguaje visual? El lenguaje visual es aquel que facilita la comunicación humana a través de imágenes y gestos determinados. Como las mamás, cuando los hijos están haciendo algo indebido y tal vez está alguien que les da pena y no los pueden regañar, pero les echan unos ojos que, ¿verdad? Ese es el lenguaje visual, ¿verdad? Con gestos. Con los ojos o con el rostro podemos decir que sí, o podemos decir me gustas, o podemos decir me caen mal, o podemos decir cualquier cosa a través de los gestos, ¿verdad? De determinados gestos. Pero en este caso vamos a hablar más bien de imágenes, tablas, gráficas, etc. Eso es lo que llamamos lenguaje visual, todo lo que acompaña al texto, en este caso hablando de lenguaje. En el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera, ese lenguaje, perdón, que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera, cómo interpretamos lo que percibimos a través de los ojos. Es decir, visualmente. Utiliza imágenes y signos gráficos. Por ejemplo, un semáforo es un tipo de lenguaje visual. Nos dice cuándo debemos parar. Nos dice cuándo debemos bajar la velocidad. Aunque aquí en Texas, creo yo, la gente no reconoce en el amarillo, no reconoce en el ámbar. Aquí ven el ámbar como verde. Es terrible. A mí, ya me acostumbré, pero recién llegado, yo vengo de una ciudad un poco más al norte, donde sí se respeta el amarillo. Uno ve el amarillo y antes de que, si ya uno ve el amarillo, uno se va deteniendo, uno se detiene. A menos que el amarillo lo agarre a uno cruzando ya en medio de la intersección. Pero si no ha llegado a la intersección y ves el amarillo, tienes que parar. Es precaución. Pero aquí, aquí no. Aquí en Texas, las leyes son diferentes. Aquí ves el amarillo y significa darle al acelerador. Porque hay que pasar de cualquier manera. Eso es lo que significa el amarillo. Aquí en Texas me sorprende. Así que un semáforo es un lenguaje visual. El rótulo de una calle, para encontrar una calle, es un lenguaje visual. Los rótulos que están en los aeropuertos o en las autopistas, las flechas, las curvas, los números, todo eso es lenguaje visual. También en los textos tenemos lenguaje visual. Tenemos gráficas, tablas, diagramas, etc. Tienen por objeto la transmisión de mensajes a través de la imagen y cumplen su objetivo. El lenguaje visual es el sistema de comunicación que se emplea en la creación de mensajes visuales. Las imágenes son representadas de una parte de la realidad y no necesariamente significan que las cosas son como el color que está ahí. Por ejemplo, nos enseña una curva pronunciada y no significa que va a ser exactamente igual que la curva que está dibujada, pero la señal nos advierte de que viene una pendiente o que viene una bajada muy pronunciada o que la velocidad es 40 o 50 y no 70 millas por hora, etc. Entonces eso es lenguaje visual, todo lo que podemos captar con el ojo, sin necesidad de abrir los labios. Eso se conoce como imagen, lenguaje visual. Y en la literatura es muy importante porque, como yo lo he dicho antes, es como una ventana que hace que la luz entre a la habitación y se ilumine porque amplía el nivel de lo que estamos viendo. Digamos, si usted está en una habitación semi-oscura, hay detalles que no lo va a ver, pero cuando alguien abre la ventana y corre las cortinas, abre las cortinas, entra la luz. Y usted ve hasta la telaraña más chiquita que está allá en la esquina. No estoy hablando de mi casa necesariamente, es un ejemplo. Así que esa es la importancia del lenguaje visual. Arroja, trae, ilumina la capacidad de entender algunas cosas que se nos haría difícil de otra manera. Así que eso es el lenguaje visual. Aquí tengo un ejemplo. Había una canción romántica que se llamaba Cóncavo y Convexo. Y quizás muchos la cantaban, pero algunos probablemente ni sabían qué significa. Yo les voy a enseñar lo que es Cóncavo y Convexo. En realidad son figuras geométricas. Y es difícil quizás para entenderlo, pero si lo vemos en una gráfica, cambia completamente. Aquí tenemos una semicircunferencia, la mitad de una... Déjenme, voy a tomar mi láser de nuevo. Aquí tenemos una semicircunferencia. Perdón, ya me estaba trabando. La lengua es como dicen, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, esto es la mitad, por así decirlo, de un huevo o de un círculo. Pues la parte de afuera de esa semicircunferencia es lo que se conoce como lado convexo. Esto, que parece una montaña, la parte de aquí donde está el láser es el lado convexo. ¿Y cuál es el lado cóncavo? El lado cóncavo es lo que está adentro. Se pone a la inversa la semicircunferencia y la parte, por así decirlo, de adentro es lo que se conoce como el lado convexo. Eso es cóncavo y convexo. Ambos términos se utilizan tanto en el arte como en matemáticas o en físicas, son figuras geométricas. La concavidad de una curva, es esta parte que está aquí, lo de adentro de una curva, o de una superficie, es la parte que se asemeja a la zona interior de una circunferencia. Yo les puedo decir eso y imagínense que no están viendo la imagen, solo el texto, y a lo mejor se les va a ser difícil comprenderlo. A lo mejor no, a lo mejor ustedes son, porque ya lo sabían, pero si no lo sabían se les va a ser más difícil. Sin embargo, si ve la imagen, se hace fácil. De repente es un cambio enorme a la hora de entender lo que es cóncavo y lo que es convexo. Lo cóncavo es el lado de afuera, por así decirlo, y el lado convexo es lo que queda adentro del semicírculo. Entonces decíamos que es la zona interior de una circunferencia o de una esfera. Es decir, que tiene su parte hundida, por así decirlo, tiene su parte hundida, dirigida al observador. No necesariamente. Es el concepto complementario al de... Convexida, que es lo opuesto, es la parte de afuera, es la parte elevada. Cóncavo es la parte hundida, por así decirlo, y convexo es la parte elevada de la semicircunferencia. Ve cómo cambia el lenguaje visual. Esto que está aquí es el lenguaje visual y nos ayuda, nos facilita enormemente el entender el pensamiento al cual me estoy refiriendo. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo pudiera teorizar sobre el equilibrio, pero la imagen es más que clara. La imagen, en este caso, aporta también una enorme claridad al pensamiento para entender lo que es equilibrio. Equilibrio es lo que está justo en el centro y que tiene peso igual a los lados, por lo cual permanece equilibrado. Permanece como en balanza. Cada forma o figura representada sobre un papel se comporta con un peso, un peso visual, porque ejerce una fuerza óptica. Los elementos de nuestra composición gráfica pueden ser imaginados como los pesos de una balanza. Una composición se encuentra en equilibrio si los pesos de los distintos elementos que la forman se compensan entre sí, tal como estas piedritas. ¿Por qué esta piedra que sostiene las piedritas pequeñas, por qué no se cae? ¿Por qué no se va hacia un lado? Porque el peso de las piedritas que están encima están cabalmente equilibradas. Qué lindo, ¿no? Y hace falta equilibrio para todo. Equilibrio en el matrimonio, equilibrio en la familia, equilibrio en el trabajo, equilibrio hasta en la clase que nosotros tenemos. Si yo no puedo respetarlos a ustedes, yo no puedo ser su maestro, porque ustedes no durarían ni 15 minutos cuando simple y sencillamente apagan su cámara y se van. Pero por otro lado, también hay equilibrio de parte de los estudiantes. Si ustedes, por ejemplo, no pararan de hablar y no les importaba y rayaran la pantalla, igual yo tampoco. Para que algo funcione debe haber equilibrio y el equilibrio lo tenemos aquí representado en esta figura, en esta imagen que tenemos aquí a la derecha. Me imagino que estoy seguro que la mayor parte de ustedes tienen sus parejas, esposos, esposas, cónyuges, etc. Y para que haya armonía familiar debe haber equilibrio, debe estar balanceados los derechos con las obligaciones. Eso es equilibrio, derechos y obligaciones. En la vida no solo podemos recibir, también tenemos que dar. En la vida no solo hay privilegios, también hay responsabilidades y en ambos lados tenemos que ser equilibrados. Entonces, en este caso, el equilibrio se nos hace muy fácil de entender porque vemos una imagen ahí que nos dice que todo debe tener el mismo peso. Ustedes no me lo están preguntando, pero ya que estamos hablando de equilibrio, yo soy partidario de que tanto el hombre como la mujer tienen exactamente el mismo valor, los mismos derechos y los mismos privilegios. Y que para que un hogar, para que un matrimonio salga adelante debe haber equilibrio de esos valores. Porque si no, tarde o temprano la balanza se inclina hacia un lado y se pierde el balance y se desarma lo que se pretendía que estaba armado. Ok, en fin, esta no es una clase de matrimonio, perdónenme, pero hablando de equilibrio, ok. Igual a lo mejor le sirve, no, no vamos a ver este video, este video lo vamos a dejar para después. Ok, los autores usan con frecuencia elementos visuales como ayuda para expresar ideas e información. Los elementos visuales incluyen fotografías, diagramas, dibujos, gráficas, tablas, todo lo que ya ustedes conocen. Las diferentes clases de elementos visuales respaldan las afirmaciones de los autores de distintas maneras. Las fotografías y los diagramas pueden hacer que los lectores entiendan mejor cómo fue o es una situación. Tal como el ejemplo que vimos del equilibrio y de lo cóncavo y lo convexo. Ahí claramente se nos identifica la importancia de los elementos visuales y de los datos. No habían datos en lo que vimos, eran más bien gráficos, pero una parte. Las fotografías y los diagramas pueden hacer que los lectores entiendan mejor cómo fue o es una situación. Esos elementos visuales, señoras y señores, también pueden aclarar un texto o respaldar el argumento de un autor apelando a las emociones de los lectores, como aprendiste en la lección 2 de esta unidad. Los datos que incluyen números, estadísticas y otro tipo de información similar, con frecuencia son más fáciles de leer y entender cuando aparece en gráficas y tablas. Por ejemplo, si usted va al aeropuerto, está justo con el tiempo para abordar su avión, va en el viaje de su vida, o va a ver su familia después de muchos años, o va de luna de miel con su pareja, o va a un nuevo trabajo, o una nueva ciudad, o quizá va a la grabación de sus hijos, qué sé yo. Tantas cosas que pueden ser causa de un viaje emocionante. Pero usted va con el tiempo limitado. Imagínese que si llegara al aeropuerto, una persona le dijera, mire, señor, en esta lista que está aquí, que tiene como 20 páginas, debe encontrar cuál es la puerta de su vuelo. Imagínese que eso sucediera. ¿Qué pasaría? Lo más seguro es que pierda el vuelo. Porque... No, nunca llega. ¿Perdón? Perdón, Hereida, ¿qué dijo? No, yo no. Nunca llegaría. Nunca llegaría, sí. Entonces, el aeropuerto tiene elementos visuales, pantallas enormes, con columnas, con líneas, donde fácilmente usted encuentra cuál es la puerta de abordar en el aeropuerto. ¿Sabe? El aeropuerto de Dallas me gusta, hay una particularidad, a diferencia de otros aeropuertos, que no tiene una sola área de salida de los vuelos o de llegada. Tiene muchas terminales diferentes a las que uno llega. Al principio, yo vine de Atlanta, viví en Atlanta por muchísimos años. Allá tenemos el aeropuerto más ocupado del mundo, ¿verdad? Y es un poco diferente. Es muy grande, es enorme. Tiene cuatro pistas para aterrizar o despegar. Y sin embargo, uno se puede mover fácil porque todo está bien rotulado, igual que aquí. Y aquí ayuda también que hay, en vez de ser una sola terminal, hay como cuatro o cinco terminales, ¿verdad? Entonces, es fácil. Pero además de eso, tenemos toda la ayuda visual, ¿verdad? Los rótulos, las líneas, las pantallas de televisión, las flechas, los símbolos donde está el baño, los avioncitos, ¿verdad? Un avioncito que indica cuáles son, que se está levantando, indica cuáles son los vuelos que salen. Un avioncito que está aterrizando, indican los vuelos que llegan. Sí, es fácil, ¿verdad? Fácil encontrar los elementos gracias a qué? Perdón, los destinos o las llegadas gracias a los elementos visuales y a los datos. En la literatura, ¿verdad? También tenemos este tipo de elementos, elementos visuales y datos. Y vamos a ver un primer ejercicio. Espero que no tengamos problema por el tamaño. Porque sé que tenían problemas, sé que están un poco difusas las letras. Espero que puedan leerlo. Aquí tenemos los dos tipos de vacunas contra la gripe. Esto es un elemento visual. Tenemos un cuadro que tiene columnas y tiene líneas. Verá, por favor, estudien este cuadro y luego vamos a contestar. Perdón. La pregunta. Con tanto cambio de clima aquí en Texas, ¿me resfríe este fin de semana? Verá, porque pasamos de estar congelados como los pingüinos a los 70 grados en unos días nada más. Muy bien. Los dos tipos de vacunas contra la gripe. Por favor, hagan su trabajo de leer, estudiar. Y eso los va a preparar para la próxima pregunta. Me imagino que leímos ya el contenido de la gráfica o de la tabla. Estas son dos tipos de vacunas contra la gripe. Tanto la inyección contra la gripe como el aerosol nasal te ayudan a protegerte de la gripe. Pero existen diferencias a considerar antes de decidirte por uno de ellos. Ok. Pregunta antes de ir a las preguntas oficiales. ¿Qué destreza usamos aquí para hacer este análisis? Una de las destrezas que aprendimos en las semanas pasadas. A ver. ¿Qué hicimos? Lo cual nos facilitó esta tabla. Comparación. Comparación. Verá. Comparar y contrastar. Verá. Exactamente. Muchas gracias. Eso fue lo que hicimos y lo aprendimos hace unas semanas atrás. La comparación es la que nos permite encontrar qué. Diferencias. No. Similitudes. Comparar es encontrar las similitudes. Contrastar es encontrar las diferencias. Ok. Son dos cosas distintas. Muy bien. Ahora vamos a ir entonces a la pregunta. La pregunta es la siguiente. Ustedes van a saber sin duda. Lean la pregunta y elijan cuál es la respuesta correcta. Pueden ponerlo en el chat o pueden decírmelo. Es la letra B. La letra B. ¿Están de acuerdo todos que es la letra B? Sí. Sí, efectivamente. Verá. Un lector que tiene miedo a las agujas. Es el que va a elegir más probablemente el aerosol nasal después de estudiar esa tabla. La tabla que vimos ahí, voy a ir a, voy a tratar de volver a la anterior, nos compara y contrasta estos dos tipos de inyecciones. Aquí vemos en un lado, ¿verdad? Por ejemplo, esto que tenemos aquí primero es el contraste entre la inyección y el aerosol. Uno se administra a través de una aguja y la otra a través de un aerosol. La una contiene virus muertos y la otra contiene virus vivos, debilitados, que no te producen gripe, pero que en raras ocasiones pueden transmitirse a otras personas. Y así sucesivamente. Verá. Entonces, sí, esa fue la respuesta correcta. La B, ahí está. Ok, luego tenemos otro ejercicio que hacer. Por favor, lean la historia, lean, no la historia, lean el texto y entonces luego vemos las preguntas. Vamos también a ver una imagen y después vamos a ver las preguntas. Ahora tenemos una imagen. Vean la imagen por un momento y luego vamos a pasar a las preguntas que va a tener las tres cosas. El texto, la imagen y las preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué manera la ilustración respalda la afirmación de que Oregon tiene amplias áreas de tierra, labranza no explotadas y terrenos ociosos? ¿De qué manera esta ilustración que está aquí, a la derecha, respalda esta afirmación de que Oregon tiene amplias áreas de tierra, de labranza no explotadas y terrenos ociosos? ¿Cuál será? La B. La B. La B. La B. La A. La A, la tierra de la ilustración, se ve verde, próspera y se muestran pequeñas granjas. Ok, 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 ok. Vamos a ver. La B. La B. La ilustración de la Universidad de Agrícola de Obregón demuestra que los agricultores del pasado fueron exitosos. Exitosos. A veces se le traba la lengua a uno, ¿verdad? Sí. Yo creo que me equivoqué, yo creo que es la D, el paisaje de fondo, la ilustración parece extenso y desocupado. Ok, la pregunta es bien precisa, ok, ¿de qué manera la ilustración respalda la afirmación siguiente? Ok, 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 vamos a ver la respuesta final. La respuesta es la D. El paisaje de fondo en la ilustración parece extenso y desocupado. Esa es. Ok, la pregunta número tres. La pregunta número tres es la visión de la imagen de la Universidad de Agricultura de Obregón, ahora sí vamos a hablar de la universidad, podría haber tranquilizado a los lectores que pensaban mudarse a Obregón al mostrar que A, B, C o D. A. A, el Estado no estaba desierto ni carecía de recursos comunitarios, ok. ¿Alguien tiene algo? Estoy de acuerdo con la A. ¿Esto también piensa que es la A? A. Sí. Ok, todos están de acuerdo que es la A. A. Por lo menos la mayoría de los... Sí. Hay 95 que no dijeron nada. Bueno, ahí están poniendo las opciones. A, B, D, A, C. Ok, muy bien. D, A. Vamos a ver. Ahora, antes de contestar la tres, vamos a ir a la cuatro. Perdón. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica mejor cómo se combina el pasaje y la ilustración para persuadir a los lectores? Ok, aquí ya se combinan todo. Pongan atención a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica mejor cómo se combina el pasaje y la ilustración para persuadir a los lectores? A, B, C o D. ¿Perdón? No tenemos respuesta todavía. Ok, pensemos, pensemos. Más vale que pensemos. A, C. Estamos poniendo D también. Hay quien piensa que es la D. No, 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 no. La C. La C. Ok, vamos a verlo entonces en un minuto. Las respuestas correctas son la A para la número tres y la D para la número cuatro. Mira, ahí se explican las razones de esa manera de pensar en la número tres dice los lectores pensaban que pensaban mudarse a Oregon podrían haberse tranquilizado al ver que ahí había una universidad bien establecida. Gracias para la número tres y para la número cuatro es la D para la número cuatro es la D, el pasaje alienta a los agricultores a mudarse a Oregon por la cantidad de oportunidades y respaldo que los esperaban en el estado. Y si se fijaron de cuándo es este artículo, este, este trozo, este fragmento de qué año es. Eso es bien importante, eso es bien importante, siempre es bien importante que se fijen en la fuente y la época en que se sitúa. Bueno, esto ya me va a dejar ir a sembrar tierra ahorita porque ahí va a haber prosperidad. No, esto fue de 1912. Le aseguro que si en 1912 hubiéramos llegado, nos reciben hasta con pasaporte y todo en la mano americano. Porque en esa época hacía falta gente que viniera a trabajar, las tierras que viniera a hacer de este país, se desarrollara tal como ha pasado con los latinos. Yo creo que hemos sido una buena influencia para este país. Mi bisabuelo, mi bisabuelo sí anduvo en esas partes. Ah, sí, qué interesante. Nosotros tenemos fotos del papá de mi abuelo, así en Oregon, en granjas grandes. Y por ahí fue más o menos en esa época, me imagino, ¿no? Yo todavía ni existía, pero las fotos sí dicen. No, obviamente, obviamente. Vemos eso. La señora no existía, pero las fotos sí existen. Sí. A ver si consigue alguna de esas fotos y las comparte con nosotros en clase. Qué interesante sería. ¿Verdad? Sí. Esperemos. Sería muy interesante, sí. Sí, la verdad es que los inmigrantes estamos aquí desde siempre. De hecho, a muchos de sus antepasados, ellos no cruzaron la frontera. La frontera los cruzó a ellos. Muchos de ellos vivían, yo conozco generaciones de mexicanos que viven aquí en Texas. A ver, hace tres, cuatro, seis generaciones. Que cuando ellos vivían aquí, era todavía México. Era todavía, no se habían establecido, delimitado las fronteras como se conocen hoy en día. Entonces, sí, es interesante, no es curioso. Gracias. Gracias. Gracias.